Y bien, continuamos transmitiendo desde el hemiciclo protocolar de la Asamblea Nacional. Aún el presidente Nicolás Maduro se encuentra en el hemiciclo junto al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup. Sin lugar a dudas ha sido una sesión inédita y creo que van a correr ríos de tinta de lo que ha ocurrido la noche del día de hoy. ¿Qué piensa el vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Isturiz, en vivo y en directo para venezolana de televisión? No, pienso que ha sido atípico porque el evento fue para que el presidente presentara el informe anual. Y bueno, Ramos Alup le contestó al presidente sin darle chance de ninguna otra alternativa. Pero por supuesto, ya habrá tiempo para debatir porque vamos a discutir todo esto en el documento. Se espera que el martes de la semana que viene usted esté compareciendo para explicar los alcances del decreto de emergencia económica nacional. ¿Pudiese comentarnos un poco sus expectativas dado lo que ha ocurrido el día de hoy? Yo creo que el presidente ha dado todos los argumentos. Todos los argumentos, fíjate tú, todo lo que ha sido la guerra económica, todo lo que ha significado cómo ha sido golpeada nuestra moneda. Y toda esta guerra económica ha estado en el marco de una guerra no convencional que ha ido mucho más allá del problema económico. El problema de desestabilización, que como se ha planteado, todo lo que tiene que ver con la operación Tenaza, todo lo que tiene que ver con elementos desestabilizadores, el golpe a la moneda, la baja del precio del barril de petróleo, en la forma como ha sido tan violenta y tan larga, tan extensa, que evidentemente para salir de esta situación es fundamental la toma de una serie de medidas que son... ...y que muchas veces choca toda la estructura que tenemos jurídica y hay que tomar decisiones lo más pronto posible. Dos preguntas muy puntuales. ¿Su valoración del discurso de Nicolás Maduro? Mira, me parece un discurso de verdad... Mira, que tiene un embasamiento de todo el proceso histórico, fue muy claro el presidente. El presidente dio toda la argumentación de que... ...que hemos tenido en todo el año en el ámbito social. El presidente ha demostrado que la orientación de las medidas que se han tomado son los que han permitido llegar hasta aquí el día de hoy. Porque de lo contrario, bueno, y aquí hoy ha ocurrido un desastre por el peso de la guerra económica. ¿Cuál cree usted que es el próximo paso que sigue una vez realizada esta alocución anual del presidente? Mira, esta alocución anual del presidente está acompañada de otros factores, como es la presentación del decreto de declaratoria de emergencia, que es muy importante. Y además está acompañado de unos anuncios en materia económica. Ya el presidente habló de la gasolina y seguramente va a hacer otros anuncios. La convocatoria a un consejo de economía productiva también es otro elemento importante, porque allí vamos a ver los distintos sectores y las ideas del plan, de las acciones que tiene el gobierno va a ser compartida con distintos sectores de la economía. Ya solamente aquí se está planteando un análisis, una descripción del problema, sino que hay una serie de planteamientos que son posibles salidas a la profunda crisis que tenemos. Ya la asamblea está cumpliendo 10 días de juramentada y creo que sin lugar a dudas Enrique Ramos Aluc se ha convertido en un torbellino de polémica. ¿Cuál es la valoración que usted hace de lo que ha sido su conducta en estos 10 días y sobre todo lo que ocurre ahora? Bueno, yo creo que el país ha visto todo el escándalo que armó al principio Lo que estábamos planteando desde el principio era que había una confrontación de los poderes que estaba siendo provocada y luego provocó al chavismo para tratar de buscar que la anarquía enfrentara. Y en medio de la confrontación de poderes, el pueblo anarquizado le diera facilidad para una intervención externa. ¿Qué le diría usted a los televidentes que están viendo esta transmisión y que quizás se sienten un poco confundidos con las posturas que manifestó, que fueron bastante extremas? Por un lado hizo un ataque bastante fuerte, pero por el otro también decía que la gran misión vivienda era buena y una serie de señalamientos que sin lugar a dudas da mucho que pensar, ¿no? Si tú observas hubo una serie de contradicciones evidentes. ¿Cuál es su opinión que nos puede dar a propósito del discurso del presidente Nicolás Maduro? Que sin lugar a dudas, si se puede resumir en una sola palabra, sería economía. ¿Cuál es su valoración? Sin lugar a dudas, yo creo que es una de las piezas discursivas más importantes del presidente Nicolás Maduro. Creo que hizo énfasis en los aspectos fundamentales de la economía productiva, dejando muy claro los contenidos sociales y la diferencia entre el modelo de producción neoliberal capitalista y lo que es la economía socialista, que fundamentalmente se basa en el desarrollo de las fuerzas productivas, pero con justicia social. Hay otro elemento que es muy importante, de mucho valor. El valor que tuvo el presidente de reconocer los errores, de mostrar su espíritu de enmienda, de no desconocer la realidad nacional. Yo pocas veces he visto a un presidente admitir, tenemos estos problemas que tenemos que abordar y eso le da, sin lugar a dudas, un contenido y una profundidad extraordinaria, tanto que la oposición tuvo que, o yo de manera casi que impávide y respetuosa las palabras del presidente de la República. Estamos muy contentos. Ahí en ese discurso está planteado horas y horas de trabajo de la comisión, de los miembros de la nueva asamblea, perdón, del nuevo equipo de gobierno. Y queda muy claro, entonces, que estamos por la dirección correcta, porque partimos de la base de nuestras potencialidades y de la firme orientación del presidente de rectificar lo que haya que rectificar para avanzar en la violación productiva y socialista. Bien, le damos las gracias entonces a Miguel Pérez Abad, que muy amablemente ha conversado con nosotros. A propósito de lo que han sido estas reacciones que ha generado esta inédita sesión de la Asamblea Nacional, en la cual el presidente Nicolás Maduro ha tenido la oportunidad de exponer un poco lo que son los problemas que actualmente vive el país, pero también las perspectivas hacia el 2016. Nos vamos de inmediato con las imágenes de la salida del presidente Nicolás Maduro del Palacio Federal Legislativo con Pedro Márquez, quien ya se encuentra listo y preparado para seguir transmitiéndonos en vivo. Adelante, Pedro.